¡Suscríbete al canal! Volver aquí, a mi casa, de lo que sea, de entrenador o de director deportivo, ya veremos. Xavi, el amigo de todos, dijo adiós hoy al Barcelona con ocho ligas. Seis Supercopas de España, dos Copas del Rey, tres Ligas de Campeones y dos Mundiales de Clubes, entre otros. Un brillante palmarés que puede extender en los próximos días. Realmente no me dejo nada, soy muy feliz, tengo una felicidad completa ahora mismo y solo falta conseguir estos dos trofeos que nos quedan. Qatar será la próxima expedición del volante que en agosto de 1998 debutó en Can Barça y 17 años después se retira por la puerta grande, por una puerta gigantesca. Me gustará mucho el sábado de alguna manera despedirme de ellos porque me han tratado increíble prácticamente durante toda mi carrera y realmente estoy feliz, estoy exultante de vivir este final de carrera en el Barça. Más de 500 partidos de Liga, 150 partidos de Liga de Campeones y más de 18 distinciones individuales. Un coleccionador de títulos que deja un legado. Xavi Hernández, un jugador irrepetible.